Y si usted señora tiene un evento en puerta próximamente y quiere lucir radiante y espectacular Pues vaya con el experto, estoy hablando de Alejandro Escamilla porque él es el especialista en maquillaje y peinado Así es de que haga sus citas en los teléfonos que aparecen a continuación en pantalla Mire, ya estamos aquí, aquí estamos de regreso y sabe que en este momento tenemos un enlace con nuestra compañera Zitla Lizas Arredmija, que nos tienes el día de hoy, échale Así es Pepe, bueno pues les tengo el segundo tip de belleza del día Si usted quiere lucir espectacular, lo único que tiene que hacer es tomar nota Frena el daño con vitamina C La vitamina C antioxidante en los protectores solares ayuda a tu piel a resistir el daño solar La contaminación y la resequedad para que no aparezcan más arrugas En este momento tenemos un enlace directo con el licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44 Tiene algo importante que decirnos Muy buenos días licenciado, adelante Muy buenos días muchachos, un placer saludarlos Como siempre, les mando un fuerte abrazo Desde los estudios de Visas 44 Les traemos información migratoria Para aquellas personas que obtienen residencia a través de mentiras o fraude Todo este tipo de problemas van a salir a relucir Si llega a suceder esto Tiene la posibilidad de pelear su caso ante el juez de inmigración En donde existe un perdón en específico por la comisión de este fraude o mentiras No se me apure, si hay manera de todavía pelear su caso No va a salir deportado de manera inmediata a partir de que descubren este fraude Así es que es un tema importante Se lo quería comentar Por si está en esa situación Que esté preparado para cuando llegue a suceder Regreso a los micrófonos con ustedes allá al estudio Muchísimas gracias Gracias a ustedes licenciado Arturo Rodríguez Como siempre, trayendo información valiosa para nosotros También les recordamos que aquí en Visas 44 Realizamos todo tipo de trámite migratorio Residencia Renovación de Residencia Bodas En el Puente Ciudadanía Naturalizaciones Línea Express Y contamos con sistema de financiamiento Coca-Cola te invita a personalizar tu Coca-Cola Con tu nombre o con lo que quieras ponerle Y es que la máquina estará el jueves 14 de agosto En Soriana Las Torres y Soriana San Lorenzo Del primero de 1 de la tarde a 7 de la tarde Bueno, después de esto, fíjate Tú te fuiste de vacaciones Bueno, fuiste a trabajar Pues sí, me mandaron a trabajar Nos fuimos a trabajar en esta ocasión No, la verdad es que trabajar y divertirnos Aprender y disfrutar de la vida Que es lo que nosotros mejor sabemos hacer ¿A poco no? Y tuvimos la oportunidad de irnos a Baja California A disfrutar de un evento Un evento padrísimo Que se realiza cada año No les cuento mucho Se trata de la vendimia o fiesta de colores Pinito, uvas, comida, ambiente, música Muchas cosas más Vamos a ver Y bien, pues hemos llegado ya a nuestro destino Después de haber manejado aproximadamente unos 80 kilómetros De la ciudad de Tijuana Hasta aquí nos encontramos A lo que viene siendo Valle de Guadalupe Una área vinícola En donde para llegar a este lugar Vamos a tomar el camino que le llaman el vino El camino del vino O el área del vino Vamos a encontrar diferentes casas vinícolas Y llegamos a este evento Esta fiesta que le llaman la fiesta de colores La vendimia de LA, ¿cierto? La casa vinícola pues más importante Considerada la más importante de esta área Vamos a disfrutar de este evento Y les vamos a llevar a todos ustedes Bueno, pues los pormenores Y cada detallito Lo vamos a pasar muy bien Y por supuesto Tenemos que disfrutar de los diferentes vinos Que vamos a encontrar aquí del ambiente De la música Hay sorpresas Están llegando las chicas Miren que nos acompañan Están llegando muy guapas Ellas con su sombrerito Vestidas de colores Ese es el chiste, ¿no? Vienen a disfrutar Vienen a pasarla muy bien Y además de eso Saben que hay una fiesta sorpresa A las personas que llegamos a este evento Al final vamos a poder disfrutar De un gran, gran concierto No les voy a decir todavía Ya sé quién es el artista Pero todavía no les voy a decir Más adelante lo vamos a descubrir Por lo pronto Pues yo ya quiero entrar A probar los diferentes vinos Y vamos a llevar por ejemplo Hasta sus hogares Los procedimientos Y las diferentes áreas Donde se lleva a cabo esta fiesta Para el cafecito de la mañana Vénganse Acompáñenme A este gran evento De la bendiga En esta ocasión Las cámaras de Canal 44 Específicamente Del cafecito de la mañana Se trasladan Hasta el bellísimo estado De Baja California Y precisamente aquí Conmemorando Las fiestas de la bendimia Nos encontramos presentes En una casa vinícola Que es reconocida mundialmente Me refiero A la casa De L.A. Cheto Sin duda alguna Muchísimos premios Año con año Pero esta fiesta Ya tan esperada En donde asisten Personas de todo el estado Y también Del estado vecino De California Aquí se hacen presentes En esta fiesta De colores Que se hace llamar Así precisamente Porque cada área Tiene un color Mexicali Tijuana Tecate Rosarito Usted Tiene que vivir Con estas imágenes Esta gran fiesta Bien pues continuamos Disfrutando de este evento De la bendimia De esta casa Vinícola Lacheto Y como bien Acabamos de ver Ahorita ya se llevó a cabo El concurso De la pizarra de uva Y miren precisamente Aquí todavía Alcanzamos a ver Cómo todavía está saliendo El líquido Pues el juguito De la uva Y luego más adelante Se convertirá En lo que estamos disfrutando El día de hoy Un minuto Salud Pues miren Aquí me encuentro Precisamente Entre esta maravilla De lo que viene siendo La uva Que más adelante Se convertirá En lo que hoy Estamos tomando Precisamente aquí En esta casa Vinícola Como les mencionaba Una de las más importantes Y las más grandes De esta área Cerca de Ensenada Lo que es Valle de Guadalupe Llegamos aquí A Lacheto Fíjense nada más Esto se fundó Desde 1928 Y ahorita bueno Pues seguimos disfrutando Yo me encuentro Mira nada más Este paisaje Salud Hoy ya se dio Lo que fue La bendición De la primera molienda Ya arranca Con todo lo que cosecharon Con las bendiciones Esta familia Que ya tienen Muchísimos años Produciendo Un vino increíble Y de mucha calidad Es por eso Que se lleva a cabo Este evento Y esta fiesta Dura nada más Y nada menos Que 12 horas Así que ¿Qué les parece Si disfrutamos Del gran ambiente Que se vive aquí En la casa de vinos Lacheto Con la fiesta De la vendimia 2014 Bien pues Seguimos disfrutando De este evento De la vendimia Y yo me encuentro En esta área Precisamente esta área Donde se lleva a cabo La degustación De los vinos Aquí vas a encontrar Diferentes tipos De vinos Como por ejemplo El Sierra Blanca Trempanillo Que está acá a mi derecha Tenemos el Zinfinder Y luego también tenemos Petit Syrah De Baja California Por supuesto Toda Baja California Sierra Blanca De aquel lado Y bueno Después de haber disfrutado De esta área De degustación De los vinos Vamos a pasar adelante Adelante Pásele Vamos a disfrutar También de otras áreas Seguimos disfrutando De este gran evento Y le vamos a llevar Hasta allá Hasta sus hogares Pues parte de lo que Estamos disfrutando Aquí en este evento Salud Y bien Después de haber disfrutado Precisamente De aquella zona En donde Tuvimos la degustación Del vino Ahora nos hemos pasado Hasta este lado En este evento De la vendimia En donde aquí Bueno Es tiempo de comer Estamos tomando vinito Desde muy temprano Vamos a comer Nos van a servir de comer Pero a mis espaldas Como alcanzamos a ver Aquí es donde se va a presentar Más tarde el show El artista que les había prometido Cristian Castro Cristian Castro Estará con nosotros Esta noche Pero no solo él También estará José José El príncipe de la canción Vamos a seguir aquí disfrutando Nos van a servir de comer Pero antes por supuesto Aquí Karen Nos va a hacer el favor De servirnos un vinito tinto ¿Verdad Karen? Adelante Gracias Un buen vino Para disfrutar De una buena comida Gracias Karen Continuamos con más Entonces aquí disfrutando De la vendimia LH Continuamos disfrutando de este evento Y aquí nos encontramos Mirna Ya Sergio Sarmiento ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien ¿Y usted cómo está? Bien contentos Oiga ya lo hemos visto Una vez aquí en este evento La vendimia ¿Por qué le gusta tanto Venir a este evento? Platíquenos Bueno porque es maravilloso Porque nos muestra Un producto de la tierra Baja California Que es de una Extraordinaria generosidad Porque hay un calor humano Impresionante Porque hay muy buen vino ¿Qué más? Hay muchas más razones Pero esas son algunas Sobre todo el ambiente Cada vez que venimos aquí Lo pasamos muy bien Así es Definitivamente Bueno pues Sergio Nada más un saludo Para el Cafecito de la Mañana De la frontera de Ciudad Juárez El Paso, Texas Que está disfrutando precisamente De un buen café Y de un buen vino Un saludo Bueno pues un saludo Y disfruten del cafecito Y también del buen vino Gracias por esa entrevista Que siga divirtiéndose Hasta la próxima Bye bye Y bien con esta maravillosa vista Continuamos disfrutando De esta fiesta Este Festival del Vino La Vendimia 2014 ¿Usted tiene la oportunidad De venir y disfrutar De este festival Este Festival del Vino De L.A. Cheto Aquí en Valle de Guadalupe Pues venga No va a ser muy bien Va a poder disfrutar De diferentes vinos De una rica comida Ahorita acabamos Prisamente de comer Ya vamos a poner A acomodarnos aquí En nuestros lugares Para seguir disfrutando De un evento Que van a dar Un espectáculo Que van a dar posteriormente Bueno continuamos Con el espectáculo De Cristian Castro Y José José Que van a dar una plática Vamos a ver Cómo anda José y sus cuernos vocales A ver si se recupera Pero por lo pronto Vamos a seguir disfrutando Para todos ustedes Que nos están siguiendo Aquí en el cafecito De la mañana Les decimos Desde Baja California Aquí en el festival De la vendimia Aquí en Ensenada Hasta allá Hasta Ciudad Juárez Cafecito de la mañana En la cámara Pepito Grillo Le saluda a su amigo Pepeo Arbosa Hasta la próxima Chao Chao Este amor Que aquí tengo para ti Agua nueva Y en el amor Y en el amor que entra a planear en estas fechas, más o menos se hace cada año, ¿verdad? Exactamente, entonces planear y ir a conocer parte de nuestro México y pues ahí en Ensenada que se cultivan uno de los mejores uvas para realizar los vinos tan deliciosos y qué padre, porque no nada más vas a probar vino, sino es toda una fiesta, una tradición, desde cómo se forma el vino tradicionalmente, obviamente en esta época ya no se forma de la misma manera, pero es un festival muy padre y qué padre que está aquí en nuestro México. ¿Sabes que yo ya había escuchado de este evento y yo tenía ganas de ir, no había tenido la oportunidad de ir hasta este año y la verdad vale la pena, es un evento digno de admirar y repetir, ¿por qué no? ¿Sabes que me llamó mucho la atención mi Ale? Una de las cosas que me llamó la atención es que fue increíble la respuesta del público, de todos los que estamos ahí, cuando Cristian Castro aparece, aparece con todos y cada uno de los temas del príncipe de la canción de José José, la gente coreando las canciones, había gente llorando incluso, sintiendo las canciones. Este intérprete que estamos viendo aquí, el hijo de Verónica Castro, Cristian Castro, un intérprete digno sinceramente de cantar estas o de interpretar estas melodías de José José. Ahí estamos viendo, José José aparece en el escenario, de pronto aparece la gente, se pone de pie y le aplaude a José José, él llega con un ramo de rosas y empieza a aventar rosas a cada una de las asistentes que estaba ahí. La verdad es que digno de admirar este concierto, es una lástima, no da cuenta que José José ya no puede cantar, pero el espectáculo muy bueno y baila. Y recordemos que es padrino José José de Cristian Castro, entonces por estar ahí tan buena relación también ahí. Qué bonito, qué padre que tuviste la oportunidad de presenciar este a calidad de eventos. Hay que darnos la oportunidad también, ¿verdad? A nosotros para conocer. Oye, muchas gracias, quiero mandar un agradecimiento a mi camarógrafo estrella, a Pepito Grillo, a Alejandro Cabalgas, un abrazo, gracias. Buen camarógrafo, ¿eh? Muy buen camarógrafo. Casi no le tiembla. Sí. Casi no le tiembla. Muy bien. Bueno. Oh, sí, oh, sí. Y ahora sí. ¿Ve a que sí? Después. Mal le vale, mal le vale. Ah, sí, a miedo. También un saludo para José Evo Jorquez allá hasta Mexicali, Baja California, porque las atenciones que tuvieron con ustedes, ¿verdad? De los que estuvo ahí trasladando, porque aparte no nada más se quedaron en este festival, sino que fueron ahí a probar más reportajes. Ahí traemos más reportajes. Bueno, ustedes los tres nos van a presentar después, en unos días después. Pero de los lugares ahí cercanos para conocer, que se nos antoje conocer nuestro mes. Así es, un abrazo para mi brother José Evo Jorquez. Vámonos a una pausa. Regresamos, tenemos más. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!